A ver, ¿alguien me puede explicar cómo puede ser que esto de aquí esté recto y esto de aquí abajo esté torcido? Porque desafía todas las leyes de la física. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a recrear uno de los bestsellers de Zara de esta temporada, que está súper agotado. Y es esta chaqueta de aquí, que está llena de parches y de tachuelas y a mí por lo menos me parece lo más de lo más. Así que de eso trata el DIY de hoy. Os voy a enseñar cómo he hecho una chaqueta muy 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 parecida a la de Zara y además haciendo nuestros propios parches. Así que si os apetece verlo, pues no os mováis de ahí y empezamos. Para este DIY vamos a necesitar lo primero, una chaqueta tipo biker, como de cuero o polipiel, que esto se me olvidó grabarlo antes de empezar. También unas tachuelas con forma de cono, las mías se ponen con tornillo de rosca, pero hay varios métodos, hay varios tipos de tachuelas. Por ejemplo también las hay y son muy típicas, las que tienen unos pinchitos que se clavan en la tela y luego se doblan. Luego podemos utilizar parches que hayamos comprado en cualquier mercería o bazar, pero como os he mencionado antes yo voy a optar por hacerlos yo misma y para eso necesitaremos fieltro blanco y unas plantillas de los dibujos que queramos hacer. Yo he elegido un tigre, también una letra M y un diamante. Y estas plantillas os las voy a dejar en mi blog para que podáis descargarlas directamente si os gustan y ya tienen el tamaño adecuado y todo perfecto. También vamos a necesitar pintura, preferiblemente pintura acrílica y yo además he cogido también unas que tenían un poquito de purpurina. Por supuesto también pinceles, un rotulador negro permanente y algo para pegar los parches, ya sea una pistola de silicona o esta cinta termoadesiva que os he enseñado ya en algún vídeo y que venden en mercerías. Vamos a empezar calcando todos los dibujos de nuestras plantillas en el fieltro con el rotulador permanente y para eso yo me he ayudado de una ventana, he colocado las plantillas en la ventana y encima he puesto el fieltro para que se transparentase mucho más y fuera mucho más sencillo. Una vez hecho esto podemos empezar a pintar todos los dibujos. Yo voy a empezar por el tigre y lo voy a pintar con un color rosa clarito solamente en algunas zonas basándome en la foto original que venía en internet y que estaba a color. El resto lo pintaré con un color rosa más fuerte y también voy a pintarle la nariz más oscura y la lengua de color rojo. En cuanto a la M yo he decidido pintarla de azul como venía originalmente en la chaqueta, solo que es un azul mucho más clarito y además le voy a poner algo de purpurina por encima para que brille mucho. Y por otro lado en el diamante lo que he hecho es pintarlo de un color más clarito en la parte del medio y en los bordes de cada triángulo que lo forma he puesto un color un poquito más oscuro para darle como más volumen. Luego cuando esté todo bien bien seco lo vamos a repasar con el rotulador permanente y vamos a rellenar todos los huecos en el caso del tigre que iban en negro y que antes simplemente hemos dibujado el contorno pero no los hemos rellenado. Y ahora vamos a recortar toda la figura por el contorno dejando un pequeño margen de unos 2 milímetros o así de fieltro blanco. Y ya estarían todos los parches, yo he hecho dos más que los he hecho a mano alzada directamente en el fieltro y son muy parecidos a los que lleva la chaqueta original pero he cambiado las frases. Y ahora que ya los tenemos y cuando hayamos decidido donde queremos cada uno podemos proceder a pegarlos en su sitio y esto lo podemos hacer como he dicho antes o bien con pistola de silicona que es como lo he hecho yo o también si veis que con esto no se pega muy bien podéis utilizar la cinta termoadesiva que os he dicho antes que se pega con la plancha. Y ya hemos llegado al último paso que es poner las tachuelas y como las mías eran de tornillo como os he dicho antes lo primero que tengo que hacer es clavar la tijera para hacer un agujerito y por ahí voy a meter el tornillo y después finalmente lo voy a cerrar, como os he dicho en mi caso es a rosca, con la parte del pinchito. Y este proceso simplemente tendremos que repetirlo por toda la chaqueta hasta que quede completamente cubierta de tachuelas y ya habremos terminado. Espero que os haya gustado mucho, dejármelos a ver con una manita arriba y nosotros nos vemos el domingo con un nuevo vídeo y mientras en mis redes sociales que las tenéis abajo en la cajita de información. Os mando un beso enorme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!